Las compañías, por tanto, fueron condenadas a satisfacerlas. Nuestra contestación es definitivamente no. Al no aceptar este fallo, las compañías petroleras solicitaron el amparo del tribunal más alto de la nación, la Suprema Corte de Justicia. La justicia de la Unión no protege ni ampara a las compañías petroleras extranjeras. Las empresas petroleras nieganse a acatar el fallo de la Suprema Corte. El gobierno seguirá el camino de la ley. Plazo de 24 horas a las empresas petroleras para cumplir el auto. Declarándose en franca rebeldía, las empresas rechazaron esta última oportunidad de respetar y obedecer las leyes de México. ¿Qué es el presidente de la República? Oh, they might intervene temporarily just to settle the strike. ¿But so what? Conrad can pay that wage raise twice over, never finis. El presidente del presidente de la república, y dice la nación. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, las funciones, edificios, oleoductos, petinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías peruaneras. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la república. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida. Una ola de patriotismo y de júbilo congregó a multitudes que en toda la nación apoyaron el gesto de su gobierno. Y al dirigirse al pueblo, el presidente dijo viejas verdades. Que las compañías habían alentado las ambiciones de descontentos contra el régimen del país. Que habían tenido dinero, armas y municiones para la rebelión. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, no había dinero ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Y sin embargo, el presidente garantizó que se pagaría el valor de los bienes expropiados. Ante la urgencia que provocaba la repentina deuda nacional, cada ciudadano contribuyó con una parte, a veces la más valiosa o querida de sus propiedades. Y en un momento dado, el desprenderse de un objeto puede ser tan heroico como empuñar un rifle. Ante la urgencia, el desprenderse de sus propiedades. Ante la urgencia, el desprenderse de sus propiedades. I'm the way home. So have I. Poor Daris. They are getting old. They don't realize there are plenty more Rosa Blancas in the world. Baby, how would you like to spend next winter in a warm climate? Arabia, say, with a sheep named Collins.